Me equivoqué Te pagué mi amor No quería hacerte daño No, no, no Pensarás que Esto no me afectó Pero tristes son los días sin tu amor A zonas yo te canto Extrañándote Perdóname Yo solo quiero estar contigo Comprendenme Escucha yo te amo Y lo sabes bien No dudes que Yo solo quiero estar contigo Yo solo quiero estar contigo Pensarás que Esto no me afectó Pero tristes son los días sin tu amor A zonas yo te canto Extrañándote Extrañándote Perdóname Perdóname Yo solo quiero estar contigo Yo solo quiero estar contigo Yo solo quiero estar contigo Perdóname 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 Perdóname